Esta es la novena representación de este banquete teatral, incluido la de Music Room del viernes. ¿Es la última? Sí, sí, creo que ya con esto cerramos el año con lo que respecta a banquetes teatrales, porque ya no quedan muchas fechas disponibles y porque además ya se vienen los cierres de los talleres, ya en noviembre, cuando queremos acordar... Ya está la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, hemos tenido una buena producción durante este año, la inauguración de la sala, que es el hecho más importante para nosotros, porque lo peor que hay es andar, digamos, saltando de un lugar a otro sin encontrar uno donde poder establecerse, ¿no? Finalmente, y una sala a nuestra medida, la hemos hecho a nuestra medida, muy parecida a la que era la... La de Calle Alvear. La de Calle Alvear, sí, sí. Nosotros buscamos una sala más reducida, que no nos importa meter tanta, tanta gente, sino que tengamos un clima más distendido, más ameno, más familiar, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos con eso. Y bueno, a partir de eso, eso nos da más fuerza para seguir con la actividad tetral, porque uno ya cuando no depende de nadie para ensayar, para dar funciones, acá se maneja... Si bien se maneja una grilla, lo consensuamos todo con la sociedad francesa, ¿no? Porque hay otros espectáculos, bueno, tuvimos la posibilidad también de que viniera Daniel Di Coco con su espectáculo, bueno, más la producción que hemos tenido nosotros, estamos muy contentos. Cardi, esto es como la casa propia, ¿no? Dejar de alquilar para ir a la tuya, y bueno, esto es lo mismo. Claro, claro. Si bien nosotros acá alquilamos, pero tenemos una disponibilidad, digamos, como si fuera nuestra, esta salita, ¿no? Sí, sí, a eso me refería. Sí, claro. Sí, sí, te da tranquilidad, ¿viste? Porque entonces podés planificar, podés planificar ensayos, venir a cualquier hora, arreglar, sumar las cositas, las salas, mejorar, almorcear, algunas cosas que por ahí de a poquito las vamos acomodando. Cardi, dijiste el tema de los talleres, que se vienen, los cierres de los talleres, ¿cómo continúan? Bueno, en diciembre, los primeros días de diciembre, no sé bien qué fecha, las chicas la saben bien, Maricel e Ivana, porque incluso una creo que la iban a cambiar, pero bueno, los primeros días de diciembre van a ser los cierres de los talleres. Ahí hablamos de infantiles y juveniles. Claro, niños y adolescentes. Sí, sí. Tenemos la idea, yo tengo el de adolescentes adultos, tengo la idea de hacer, teníamos la idea de hacer un banquete de este formato. Con los alumnos tuyos. Sí, y mezclarlo con el elenco. Con los adolescentes. Y con el elenco estable también, porque siempre eso, el escenario, la experiencia da mucho aprendizaje, mucho aprendizaje desde la producción hasta la actuación, hasta enfrentar a la gente. Bueno, así que bueno, pero vamos a ver, porque acá tenemos posibilidad en el verano de hacer, hay un patio que nos han ofrecido, la sala cuenta con aire, acondicionado, hay que ver la disponibilidad después de la gente, porque bueno, algunos están de vacaciones. Y después que pasen la fiesta, a ver cómo arranca todo. Claro. Y ahí pensar en alguna otra obra ya para el año que viene. Para el año que viene. Si bien estamos ensayando ya algunas obras con la gente del taller de adultos, no vamos a llegar a fin de año, porque hemos arrancado hace poquito, pero bueno, seguiremos trabajando y vemos la posibilidad de un banquete. Vamos a ver.